La culpa es de ellos. Ese viente que estamos viviendo tiempos muy complicados, muy difíciles, consecuencia de la codicia desmedida y la ambición desarrollada de unos pocos sinvergüenzas. Y yo creo que la generosidad debe ser buena cosa. Por tanto voy a ser muy generosos en canciones esta noche. No sé cómo vamos a acabar, pero yo espero acabar muy bien, en el sentido de que quiero que esta noche haremos todo lo posible para que esta noche la guarden ustedes en su memoria durante mucho tiempo. Muchas gracias. A ti, desnudo sueño abierto tras la ventana. A ti, mi flor primera destino en la madrugada. A ti, mi memorable cuerpo de arena y campanas. A ti, mi adolescencia que vuelves en la distancia recordándote. A ti, mi amor. 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 A ti, mi amor.